Y aquí tenemos, muy cerca de donde estamos, un lugar maravilloso en el barrio, además de Vallecas. Es otro lugar histórico, que nos pilla un poco más cerca. Es una casa que se encuentra en ese madrileño barrio de Vallecas, inmortalizada por Robert Capa, en plena guerra civil, retratando su miseria y también la de la guerra, lógicamente. Y nos lo describe José María Uría, que es el coordinador de la plataforma Salva Peronceli Diez. Pero claro, era un poco raro pedirle a mi hermanita que le tomara medidas a mi madre. Vamos a escuchar ese testimonio ahora. Efectivamente, lo que allí ocurrió fue una fotografía. En esa fotografía, primero se ven las balas, sobre todo muy evidentemente en las paredes. Y delante, en primer plano, dos niñas que están sentadas en aquella calle, ellas viviendo su infancia. Lo que no sabían es que quizás eran un momento terrible de la historia de España. Vamos a escuchar ahora ese testimonio. Bueno, Peronceli Diez se encuentra en lo que sería el casco antiguo del barrio de Entrevías. Es una humilde vivienda que se construyó en el año 1927, al calor de la ley de viviendas baratas, que es la primera ley que hay en este país para la construcción de vivienda de protección oficial, el antecedente primigenio. Es de una sola planta, dividida en dos patios, y tiene 15 viviendas, de unos 17 a 25 metros cuadrados. Está muy cerquita de la iglesia de San Carlos Borromeo, junto a un solar completamente abandonado y degradado, donde se tiran basuras, hay un montón de excrementos. Está también en el entorno de las vías y de la estación de Entrevías. ¿Qué es lo que tiene de especial este edificio? El valor fundamental de este edificio es que aquí Robert Capa tomó una de sus fotografías más importantes en su trabajo inicial como fotorreportero. En noviembre de 1936 recala aquí, en Vallecas, tras unos bombardeos de la aviación alemana. Esos bombardeos produjeron un gran destrozo en lo que eran las humildes viviendas que había en este entorno y capta aquí una fotografía en la que los protagonistas son cuatro niños, tres niñas y un niño, que rodeados de los escombros de la destrucción, sonríen y juegan ajenos a esa destrucción que les rodea. Se toma justo delante de la fachada de este edificio y es lo que lo convierte en un icono universal del horror de la guerra. Esa fotografía se vio primeramente en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos, antes que en nuestro país y se publicó en revistas como Recar, en Zurcher, Ilustrierte, en Life y conmovió al mundo en torno al desastre que se estaba produciendo en nuestro país al ver cómo los niños eran víctimas por primera vez en la historia de los bombardeos masivos sobre la población civil en una gran capital europea como era Madrid entonces. ¿Por qué en nuestro país se ve después que en el resto del mundo? Porque durante la dictadura toda la obra de Capa fue completamente censurada y apartada. De hecho, en el estudio que nosotros hicimos para documentar la petición que hemos hecho a la Dirección General de Patrimonio para que esto se convierta en bien de interés patrimonial, revelamos o encontramos como el propio hecho de la muerte de Robert Capa, cuando se publica su necrológica en el diario ABC, se soslaya el que Capa estuvo aquí durante la guerra civil, no se nombra para nada que su primer trabajo importante como fotógrafo de guerra lo realizó en España. En cambio, se le trata como gran fotógrafo, pero eso se elude. Y es hasta el año 75 cuando por primera vez se publican las fotografías que retrataban su manera de ver aquel desastre que ocurrió en nuestro país. En este momento, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este edificio? La situación es un... ahí, y desde la plataforma, trabajamos en dos líneas, ¿no? Es un proyecto social y cultural. Por un lado, queremos proteger este edificio en su integridad, porque, como hemos dicho, es un icono universal y europeo del horror de la guerra, ¿no? Y por otro, queremos que se atienda con urgencia la situación que tienen sus vecinos actualmente. Aquí viven 15 familias, 21 adultos y 14 niños. El más joven acaba de nacer ayer. Y, bueno, viven en unas condiciones infrahumanas. Hay ratas, hay goteras, hay insalubridad. Los niños se enferman muy a menudo, en invierno sobre todo, debido a las bajas temperaturas que aquí sufren, o en invierno, o en verano, cuando tienen también mucho calor, porque hay falta de ventilación en algunas de las viviendas. Y, bueno, pues estamos trabajando conjuntamente porque aquí se atienda esa situación que es una vergüenza para una ciudad también como Madrid, ¿no? ¿Y qué dice el dueño del edificio a todo esto? Que, por cierto, ha tapado los agujeros de la metralla con yeso, lo que ha cambiado, lógicamente, ¿no? La fachada, la apariencia externa del edificio. Sí, y se puede ver porque, vamos, es que según llegas al edificio está rodeado, por cierto, de otro tipo de viviendas y llama mucho la atención que es una vivienda baja, ¿no? De las que había, pues hace muchísimos años, por supuesto. El dueño de la finca, que es Luis Santiago Barrena Iturbe, no ha contestado nuestras llamadas. Hemos intentado hablar con él por diferentes vías, pero no hemos podido hacerlo. Nosotros le queríamos dar voz para ver precisamente qué es lo que tiene que decir él al respecto, pero no lo ha hecho. Así que los que sí que han hablado precisamente son los vecinos. Sonia Suárez. ¿Desde cuándo vives aquí, Sonia? Desde hace cinco años. Somos cuatro de familia, viviendo en 24 metros cuadrados, con humedades, las paredes ya se están cayendo, y luego nos ha llegado un burofase que quiere desalojar, el dueño quiere desalojar el edificio. Gracias que han parado, han paralizado, y ya parece que a lo mejor lo va a tener un poquito más difícil de desalojarnos. ¿Quién ha parado esto? El ayuntamiento. ¿Por qué? Por lo visto, por lo que he leído yo ahora, pues porque no reunían los requisitos como para derribar este edificio, ¿sabes? El papeleo y eso. Rubí. ¿Cuánto pagáis, si no es indiscreción, por esta vivienda? 350. Por una infravivienda, porque si se la puede llamar vivienda no lo sé, porque más bien es una infravivienda ahora mismo. No sé si sabíais antes de la aparición de esta plataforma que este edificio tiene un valor histórico. Antes no, pero sí que había una vecina que en Paz Descanses, claro, fue el sido que era del otro patio, no del mío, y más o menos no he contado la historia, pero tampoco esperamos que fuera exactamente este. ¿Y qué sentiste cuando de repente supiste que la casa donde vives tiene valor histórico y que además tiene una imagen que dio la vuelta al mundo? De robecapa, exactamente. Por la foto sí se reconoce bastante bien que es esta casa. Y nada, todo el mundo. Por uno está bien, pero el día a día para nosotros es duro. El día a día es duro. Claro. Yo vivía aquí, antes vivía en esta casa donde está tapiada y eso. Y el dueño pues me desahució porque no le podía pagar. Y entonces yo ahora estoy metida en otra casa que me han prestado y cobrando 34 euros de renta mínima nada más. Porque me descontaban lo del alquiler o no sé qué. Y no me dan más de renta. Esa carta que te llegó avisándote del desahucio o que te iban a tapear en la puerta de la casa te llegó a través del dueño de la Comunidad de Madrid. Yo en verdad tampoco llegué a ser desahuciada del todo porque yo cogí y antes de que llegara a ese extremo yo cogí y me fui. Porque yo no quería que mi hija lo pasara mal ni nada como era muy pequeña. Pues tampoco quería verme en esa situación. Entonces me fui antes de eso. Yo le realizaba trabajos de limpieza a cambio del alquiler. Y entonces pues él luego ya no quería que le realizara más limpiezas y por eso yo no tenía dinero para pagarle. ¿De dónde eres? Yo soy de Marruecos. Soy una mujer divorciada con tres niños. Una de cinco años, otro niño de tres años y el pequeño tiene dos años. ¿Vives con ellos en una de estas viviendas? Sí, bajo dos. Aquí, pero como toda la gente en la casa es que no vale para nada. No sé cómo explica, pero arriba puede caer el agua ahora, por arriba. Entonces intento limpiar y colocar las cosas, pero lo mismo como los paisanos, como los vecinos. Hasta la ducha que puede mirar de aquí, que no puede duchar a los niños. Tengo que utilizar calefacción para ducharlo. Y para mí siempre el domingo me voy a ir a embajadores para duchar, en la ducha de embajadores, por si cuenta, Santimo. Este edificio fuera tenía unos orificios. ¿De qué eran esos agujeros? Pues de los disparos. ¿De los disparos? ¿De la guerra? Sí, de la guerra. ¿Y qué ha pasado ahora con esos agujeros? Pues ahora no están, pero puede que pase. Paradójicamente, pues vemos que a pesar de que han pasado casi 80 años desde que se construyó este edificio, aquí sigue viviendo la misma realidad que entonces, ¿no? Aquí siguen viviendo los herederos de los desheredados, ¿no? Olvidados completamente de todos. Independientemente del régimen que haya habido aquí, en este país, en república, en monarquía, dictadura, incluso una guerra, aquí ha seguido la misma gente viviendo, olvidada de todos y como, como... Eso creemos que es una muestra también de la importancia de este lugar como símbolo de la base social de este país, ¿no? O sea, es un monumento a la historia social de este país, ¿no? Pues esa plataforma comandada por José María Uría va a leer una carta abierta al gobierno regional por parte del hispanista Ian Gibson el próximo sábado, Mamen, por cierto, para solicitar estos dos preceptos, además de pedir una plaza en ese barrio, en Vallecas, para Robert Capa, porque actualmente el fotoperiodista húngaro tiene una calle, está cerca de cuatro vientos, pero no se tiene constancia de que él hubiera estado allí, y en Vallecas sí. Así que estaría bien que la plaza de Robert Capa estuviera en Vallecas y, sobre todo, que su foto podría salvar la vida de este edificio y de sus vecinos 81 años después. Gracias, Ana. De lo más natural. Con Mamen Asencia. En Radio Nacional de España.